La verdad es que el rival fue muy flojo para sacar conclusiones valederas. Vamos a ver lo que pasó anoche en el Estadio Nacional con una buena concurrencia de público. No, no tiene la culpa Marcaria, no tiene la culpa los jugadores. La verdad es que aquí los dirigentes son los que trajeron este rival que fue un verdadero mamarracho. Una mazamorra este equipo. Malísimo. Fiorel, desde tu barrio, era 10 veces más. Pero bueno, ahí estaba García, por ejemplo, uno de los hombres que mostró algunas cosas buenas. Irven Ávila, también, reivindicando lo que hace en Sporting Cristal. En fin, Jordi Reina mostrando siempre su velocidad. Aquí observen, ahí va, Irven Ávila. Observen ese lateral, horroroso. El centro, el back, peor. Solo cabecea Jordi Reina. Se agacha para cabecear un poco más y toma foto también a su gol. Observen al Baja. Ahí va. Mira cómo cierra. Miren eso. Dios mío, qué tal defensa. La gente entusiasta en las tribunas. Claro, no tiene la culpa. Trinidad y Tobago, que ya había jugado con Perú y ya había dado una pobrísima imagen. Lo vuelven a traer. ¿De qué sirve un partido así? Engañas a los chicos. Les haces creer que son mejores de lo que son. No hay otra. Ahora, aquí la única llegada de este que lo encontraron por ahí en el aeropuerto. Lo treparon al equipo y se va Jordi Reina a la cancha Jefferson Farfán, que le hace su reverencia a Jordi Reina. También que con esos cojos cualquiera juega bien. Aquí llega una buena chalaca de Daniel Chávez, que entró en el segundo tiempo, junto con Yotun, con Paolo Hurtado, con Christopher González. Y aquí va a llegar justamente el pase para Paolo Hurtado. Solo, solo, solo. Y define de derecha para el 2 a 0, a los 35 del segundo tiempo. Mira cómo se para ese equipo, Dios mío. No sé de dónde sacaron a estos. Trinidad y Todos Vagos. Así es, porque la verdad oponía resistencia. Christopher González para el 3 a 0. No, no nos engañemos, señores. No nos engañemos. Al final, el resultado fue una anécdota. Se mostraron algunos chicos. Reitero, no tiene la culpa. Pero la verdad, floja, floja la resistencia de este equipo de Trinidad y Tobago.